Principalmente la limpieza, que no haya tanto cacharro ahí, que haya acumulamiento, que roten las cosas que tienen en sus patios, el que estar moviendo cosas que tienen, que les pueden servir, ayuda a que no se haga el criadero de arañas. Si acaso llegan a tener una incidencia por piquete, deben acudir fácilmente, rápidamente al centro de salud, al chavarrí, a alguna medicina.